Hormiguero, ya hemos trabajado en mucho de todo y ahora es la hora de adorar a Dios y esperamos hermano que usted lo adore de corazón igualmente los hermanos de acá también puedan adorar al Cristo de la gloria con todo su corazón Amén Iglesia, Aleluya, ¿están dispuestos a adorar a Dios? Amén, bendito sea el Señor Te damos gracias Señor Eterno Dios, Aleluya, grandioso y poderoso en esta tarde Dios mío por el privilegio que nos concede Señor de estar reunido Dios mío en esta comunidad Señor para adorarte y para exaltarte Padre Eterno de gloria te venimos pidiendo que nos perdones Señor si hemos ofendido, si hemos pecado Dios mío y si hemos hecho Dios amado algo indebido Señor a como decía el salmista Dios mío que nos perdone aún de nuestros pecados Señor Eterno de gloria que nos son ocultos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que te muevas Señor con gran poder, con gran unción Rey de gloria que use a cada uno de mis hermanos Dios mío que llevan Padre participación en este culto mi hermana que lleva la alabanza Señor, mi hermana que toca Dios mío esa batería, mi hermano que toque ese piano un de sus dedos para la gloria de tu nombre Señor que por medio de la lectura bíblica Dios Eterno también nos hable Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret esa ofrenda Dios mío que se va a recoger, que la demos de corazón Dios amado no por necesidad Señor sino creyendo Padre Eterno de gloria que aún tu obra necesita Dios mío en el nombre de Jesús Señor que usa el predicador de esta noche Dios mío y que seas tú hablando a tu pueblo Señor conforme nuestra necesidad de Padre Eterno de la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor clamamos por aquellos que van a escuchar a través de este audio Dios mío y están en sus hogares Señor que hasta donde llegue este audio Padre tú puedas Señor hablar esas vidas, esos corazones por el poder de tu palabra oh Rey Eterno de gloria confiamos en un Dios que tiene poder Dios mío en un Dios que sana por su llaga oh Eterno Dios poderoso que el que vive enfermo sea sanado Dios mío el que tiene dolencia Padre sea Dios amado sanando de esa dolencia en el cuerpo Dios para la gloria de tu nombre Señor porque creemos en un Cristo que tiene poder un Cristo que restaura un Cristo que hace cosas grandes, poderosas y maravillosas mi Dios amado gracias te damos Señor en esta tarde Dios mío y muévete Señor por medio de la alabanza Espíritu Santo de Dios y convence Espíritu de Dios por medio de la palabra que va a ser expuesta Señor en esta noche te damos la honra y la gloria Señor porque es tuya, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios amén y amén a su nombre iglesia a su nombre, a su nombre gloria a Dios, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? y darle un fuerte aplauso al Señor, amén gloria a Dios, aleluya vamos a adorar al Señor, levantemos nuestras manos al cielo, aleluya y vamos a decir al Espíritu Santo ven, aleluya oh gloria a Dios, alabamos tu nombre Jesús de Nazaret levantemos nuestras manos al Señor, aleluya Espíritu Santo, llena nuestras vidas en esta noche Dios amado, aleluya oh Dios de la gloria adoramos tu nombre Jesús de Nazaret y exaltamos tu nombre como solo tú te lo mereces Dios de la gloria, aleluya oh Santo eres tú Señor alaba a Dios con toda libertad hermano, aleluya porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, gloria a Dios ven, Espíritu ven, y lléname Señor con tu preciosa unción ven, Espíritu ven, y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame, lávame, renuévame resábrame Señor con tu poder purifícame, lávame, renuévame resábrame, resábrame Señor te quiero conocer ven, Espíritu ven, y lléname Señor con tu preciosa unción ven, Espíritu ven, y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame, lávame, renuévame resábrame Señor con tu poder vamos, díselo purifícame purifícame, lávame, renuévame resábrame Señor te quiero conocer purifícame, lávame, renuévame resábrame Señor purifícame Señor purifícame purifícame, lávame, renuévame resábrame Señor Te quiero conocer El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Dile, muévete en mí, dile Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llenas mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llenas mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Espíritu Santo Divino amigo, yo quiero que estés siempre conmigo Quiero adorarte Dile, quiero adorarte Quiero adorarte Quiero que estés siempre a mi lado Aleluya Aleluya, el Espíritu de Dios no nos deja Aleluya Díselo, dame Vamos, díselo Tu santa unción Levanta tus manos y deja al lado Dame tu bendición Señor, quiero tener tu santa unción Señor Espíritu Santo Divino amigo Quiero que estés siempre conmigo Quiero tenerte Quiero adorarte Quiero adorarte Levanta tus manos y adora al Señor Aleluya Quiero que estés siempre a mi lado Dame tu bendición Sí Señor Quiero tener tu santa unción Hoy dame tu bendición Quiero tener tu santa unción Señor Levanta tus manos y adora al Señor Levanta tus manos y adora al Señor Aleluya 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 Señor 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 Solo te pido que tú recibas mi canción ¡Vamos! ¡Aleluya! Y como ofrenda la doble, recibe la Señor Como ofrenda la doble, recibe la Señor Porque de nada me sirve cantar, por cantar Señor, cuando contemplo tu inmenso cielo ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Vamos! ¡Aleva tu voz al cielo y dile! Señor, cuando contemplo tu inmenso cielo Mi alma se alegra y me pongo a pensar Señor, ¿qué haría sin ti? Como ofrenda la doble, recibe la Señor Como ofrenda la doble, recibe la Señor Porque de nada me sirve cantar, por cantar Porque de nada me sirve cantar, por cantar Sí, Señor, a su nombre A su nombre Como que ese gloria a Dios, aleluya Está muy triste ¡A su nombre! Un grito de jubilo Un grito de guerra Gloria a Dios Vamos a seguir alabando al Señor Para que luego quede la lectura bíblica Con nuestro hermano Clemente González ¡A su nombre! ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo Tiene poder? ¡Aleluya! Saluda al hermano que está a tu lado Y dile, hermano, gózate en este culto maravilloso ¡Aleluya! ¡Gózate! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No se van a estar tristes, hermano! ¡Aleluya! ¡El gozo del Señor es nuestra fortaleza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un grito de jubilo! ¡Vamos a esas palmas que se oigan fuertes! Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo Al enemigo Machácalo Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo Machácalo, machácalo machácalo, la sangre de Cristo, 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 porque mi Señor tiene poder. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, alábalo que Él vive, gloria a Dios, alabás, aleluya. Así, así, así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, levanta tus manos y dale la gloria, levanta tus manos y dale la gloria, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. Y un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito y un grito de jubilón, y un grito de guerra. Jubileo para Jehová, y esas formas que se oigan fuertes, y esas formas que se oigan fuertes, fuerte, fuerte para Jehová. Levanta tus manos y recibe el poder de Dios. Levanta tus manos y recibe el poder de Dios. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Ay, alábalo, ay, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, 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 alábalo. Alábalo, Alíbal que Él vive. Alamba Hora que él vive Alamba Hora que él vive Que él está aquí Aleluya Alaba Hora que él vive Vive, vive, vive Vive, vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive mi Cristo vive mi Cristo tiene poder mi Cristo tiene poder mi Cristo tiene poder hay poder de Dios poder de Dios poder de Dios poder de Dios te puede liberar te puede sanar te puede liberar oh Gloria a Dios Aleluya, levanta tus manos y alabola, ¿verdad? Alábalo, alábalo, alábalo Te puedes liberar, te puedes sanar Te puedes liberar, te puedes sanar Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Uso que poder y gloria Uso poder y gloria Uso poder y gloria ¡Use Poder y Gloria! ¡Pero deja lo que te toque, pero deja lo que te llene! ¡Soy hacia el óleo! Aleluya, oh Dios de la gloria y poder en Jesús, hay poder en Cristo, aleluya, te toca, 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 oh gloria a Dios, alabanza a Jesús, alabanza al Rey, aleluya, hay poder, hay poder, a su nombre, a su nombre. A su nombre, así va a quedar en ese lugar hermano, pero suelta alabanza, que estamos en una fiesta, aleluya, la lectura bíblica con nuestro hermano Clemente González, aleluya. Gloria al Señor, denle palma, denle gloria, que en esta noche la gloria es para Él, y estamos de fiesta con Jesús, a su nombre, a su nombre, a su nombre, vive, vive. Vamos a la lectura en esta noche, en el Salmo capítulo 47, porque en esta noche la gloria es para Él. ¿Cuánto podemos decir eso en esta hora? En esta hora, en esta hora, la gloria es para Él, aleluya. Tenemos muchas razones por qué alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos muchos motivos por qué darle la gloria en esta hora. Salmo capítulo 47, gloria a Dios, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Alabado sea la gloria del Señor, amén. Y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, el Rey de toda la tierra, pueblos todos, batí las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Oramos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, en esta preciosa hora, soberano Dios, queremos darte gracia y queremos exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, y declarar a través de la alabanza que tú habites en medio de la alabanza de tu pueblo, que tú ministras, Señor, en esta hora, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe la alabanza, recibe la gloria, Padre, y mientras estemos adorando tu nombre, tu Espíritu Santo puede administrar cada vida en este lugar. Tú que conoces la necesidad de cada uno en particular, que tu Espíritu Santo sea administrando liberación, conversión, sanidad divina, Padre, para la gloria de tu nombre. Glorifícate con poder y gloria, que acauce la unción. Las cadenas del diablo se rompen y los yugos se pudren. Estamos en este lugar y hemos venido declarando liberación y poder de Dios para tu gloria. Permítenos adorarte y sigue bendiciendo y ministrando, Padre amado, para la gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén. Dele palma, dele gloria en esta hora y aquí nuestra hermana que continúa. Gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Quién es el que vive? Y si él vive, nosotros vivimos. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios y le vamos a decir, te alabarán, oh Jehová, a todos los reyes. Amén. Todos los reyes de la tierra, alabarán y glorificarán su nombre. Aleluya. A su nombre. Alábala en esta noche. Te alabarán, oh Jehová, a todos los reyes, todos los reyes en la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, a todos los reyes, todos los reyes en la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exenso y es sublime, porque Jehová atiende al humilde, más mirada lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exenso y es sublime, porque Jehová atiende al humilde, más mirada lejos al altivo. Su misericordia no es peor que la vida, mi labio se lavará y así te bendeciré, y en su nombre mis manos alzaré. Y en su nombre mis manos alzaré. Y la vista lavará y así te bendeciré, y en su nombre mis manos alzaré. Cantar a Dios, cantar a Dios, cantar a Dios, cantar a Dios, exaltar al que cabalga sobre los cielos, exaltar al que cabalga sobre los cielos, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Y su nombre es Jehová, y alegrao, y alegrao, y alegrao, delante de Jehová, y alegrao, y alegrao, y alegrao, delante de Jehová. Su misericordia, mejor que la vida, su misericordia, mejor que la vida, mi labio te lavarán y así te bendeciré, y en su nombre mis manos alzaré. Y en su nombre mis manos alzaré, y en su nombre mis manos alzaré, y en su nombre mis manos alzaré, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas en el Espíritu de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, prepárate para que sientas, alabarás en esa noche, mi amado, para que sientas en su nombre. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, y eso es el Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas en el Espíritu de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, y eso es el Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar, yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar, del poco de donde esté, y ahí me levantarán, del poco de donde esté, y ahí me levantarán. Y ahí me levantarán, me levantarán, me levantarán, me levantarán, me levantarán, me levantarán, yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar, del poco de donde esté, y ahí me levantarán. Y ahí me levantarán, 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 me levantarán Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Levanta la mano, levanta la mano, alaba Levanta la mano, alaba Mi Cristo tiene poder Este sí, este sí tiene poder Este sí, este sí, tiene poder Este sí, este sí, tiene poder Resucitó, 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 resucitó A su nombre, a su nombre Alábalo, alábalo de esta noche A su nombre 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 Bienvenido A su nombre 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 ella estaba bravísima, que se levantaba así como que quería volver a tirar encima ella entonces yo ya me fui para la casa agarré la cama y le dije al señor me arrodillé arriba de la cama y le dije señor, yo todavía no me había baptizado le dije señor, permíteme de que yo no me vaya a llevar ahorita porque yo me falta que arreglar mi vida todavía en esta tierra donde vivo entonces el señor me concedió la vida porque a los 7 días posiblemente yo me morir como una hora, tuve que no supe, pero al rato ya volví bueno, yo vivo por ese milagro que el señor me hizo a los años, aún mi hijo también le murió aquí el brazo llega del trabajo y me dice, mire mamá, me dice ahora sí ya me voy a morir bueno, yo me entré a mi cuarto y me arrodillé y le dije, señor así como me lo hiciste este milagro a mí, así hágalo con mi hijo que no vaya a partir todavía porque él todavía no se ha convertido permítele la vida a mis hijos antes de arrepentirse que no se vayan a que no se los lleve el señor todavía y entonces es el testimonio que yo les traigo esta noche para la gloria del señor y el señor y el señor me les bendiga hermanos y la hermana que preside continúa con nosotros gloria al señor gracias al señor gloria a Dios si hay otro testimonio hermano o a un especial que quiera cantarle al señor ay santo, ya me asusté aleluya aleluya, aquí viene el hermano se fijan que hay especiales gloria a Dios gloria al señor a su nombre gloria al señor damos la honra y la gloria a Dios por encontrarnos esta noche reunidos en este lugar donde se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo amén gloria al señor porque aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios y les saludo a todos en el nombre del señor y aquí ando por ahí unido con los hermanos que andan de allá yo no soy de Managua verdad yo soy de aquí del lugar de Ciuna y gracias al señor me permite estar pastoreando la iglesia camino de santidad allí en Ciuna y esta noche pues quiero cantar una alabanza al señor a ver si si podemos ubicarnos ahí con el hermano la gloria a Dios gloria a Dios hay poder aleluya listo vive gloria a Dios a su nombre denle palma quiero cantar una alabanza que se titula necesito de ti si alguien la sabe me ayuda gloria a Dios a su nombre gloria a Dios bendito el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios necesito el agua y necesito el sol para vivir necesito el agua y el pan cotidiano para subsistir pero todo esto que yo necesito proviene de ti porque tú hiciste todo tú creaste todo para dármelo a mí porque tú hiciste todo tú creaste todo para dármelo a mí necesito de ti necesito de ti necesito de ti porque de ti yo necesito de ti necesito de ti necesito de ti necesito de ti porque de ti proviene todo proviene todo a su nombre cuantos adoran a Dios levanten sus manos levanten las manos gloria a Dios aleluya gloria a Dios Dios bendiga a los amigos que nos visitan esta noche Dios les bendiga de una manera muy especial aleluya aleluya necesito el agua necesito el sol para vivir necesito el agua y el pan cotidiano para suscistir pero todo esto que yo necesito proviene de ti porque tú hiciste todo tú creaste todo para dármelo a mí porque tú hiciste todo tú creaste todo para dármelo a mí necesito de ti necesito de ti necesito de ti porque de ti proviene todo yo necesito de ti necesito de ti porque de ti necesito de ti porque de ti proviene todo a su nombre la honra y la gloria sea para el Señor esta noche gloria a Dios dice que hay lugar para cuatro especiales dos para varón y dos para mujer entonces si puede pasar hermano aquí viene una y están las dos hermanas pues usted se queda por ahí hermano esperando y solo faltaría no un varón gloria al Señor aleluya así verdad invito a mi hermana María Elena para que me acompañe en esta noche a alabar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señor aleluya y quien es el que vive y a su nombre y a su nombre denle palma al Rey de Reyes y Señor de Señor en esta hora gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya la gloria sea para mi Cristo aleluya dice que todo lo que respire alabia Jehová todo lo que respire alabia Jehová gloria al Señor aleluya el ángel de Jehová va delante de mí sus manos guardarán mi pie de tropezar porque en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar el ángel de Jehová va delante de mí sus manos guardarán en mi pie de tropezar porque en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová y mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová y mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová aleluya aleluya el ángel de Jehová va delante de mí sus manos guardarán mi pie de tropezar porque en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar el ángel de Jehová el ángel de Jehová va delante de mí sus manos guardarán mi pie de tropezar porque en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar y mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová y mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Y mire qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Aleluya, ¿quién es el que vive? Aleluya, ¿cuánto sabe que el ángel de Jehová va delante de nosotros? Aleluya, Cristo vive en esta hora, lávelo porque Él vive, aleluya Que el Señor me los bendiga nuevamente, hermanos Le doy gracias al Señor porque me concede otro día más estar acá en este lugar Adorando a nuestro Señor Jesucristo Voy a estar cantando la alabanza que se titula Felices los hombres Felices los hombres que son perdonados y cuyos pecados ya borrados son Siendo renacidos del Espíritu Santo para esperanza viva en Cristo Jesús Felices las horas que pasa el cristiano postrado en la tierra en ferviente oración Pidiendo ser lleno del Espíritu Santo y ser un mensajero con todo valor Felices las horas que pasa el cristiano Felices los hombres que van proclamando de Dios el mensaje de la salvación Siendo renacido del Espíritu Santo y ser un mensajero con todo amor Felices los hombres que van proclamando de Dios el mensajero con todo amor Felices las horas que pasa el cristiano postrado en la tierra en ferviente oración En un sol montante serán arrebatados y entrarán triunfantes al reino eterno Amén El recido para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo La hermana que presida continúa con nosotros A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor Y quien vive en esta noche, gloria al Señor, a su nombre, gloria a Dios Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo En esta bendita y preciosa noche, verdad En este lugar precioso y maravilloso que Dios nos regala Estar el privilegio, gloria al Señor Quiero entonar esta alabanza, gloria a Dios, aleluya A mi Señor, a mi Creador, gloria al Señor Una alabanza que Dios me la puso en mis pensamientos Una alabanza que Dios me la puso en mi corazón No tenía pensado yo, gloria al Señor Pasar aquí adelante, alabar a Dios Pero en lo que, gloria al Señor Estamos trabajando allá en la construcción de la casa de oración Gloria al Señor, yo venía aquí a buscar algo, gloria al Señor Y yo comencé a adorar, gloria al Señor Con esta alabanza que dice ¿Qué sería de mí, gloria al Señor? Yo he aprendido hermano, gloria al Señor Oh poderoso Dios ¿Qué sería de nosotros sin la presencia de Dios? ¿Qué sería de nosotros, gloria al Señor? Sin ese Señor que nos ayude, que nos corrige día a día, gloria al Señor Por medio de su palabra, gloria a Dios, aleluya Si tú te sabes esta alabanza, gloria al Señor Yo te invito a que también alabes a Dios Porque en esta noche, no quiero solo ser yo el partícipe de esta alabanza Quiero que también tú y yo seamos partícipes, gloria al Señor De esta alabanza, porque sabemos de que somos un solo cuerpo en Cristo A su nombre, a su nombre con el Señor Gloria a Dios, aleluya ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Esto ha sido para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Dios les bendiga a todos hermanos! Es un privilegio poderle cantar a nuestro Dios Y voy a entonar una alabanza hermanos que lleva por título La Paz de Dios A su nombre Si usted se lo sabe Si usted se lo sabe Me ayuda ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Hay poder en Jesucristo! Que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Del corazón Pareciera Que uno está en los cielos Que uno está en los cielos Delante 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 Del trono del Señor Que lindo Es tener la paz de Dios Y busca la paz de Dios Y olvida Y olvida el enojo Y busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios El poder de Jesús El poder de Jesús Que Dios Mi alma te alaba Cristo Que lindo Es tener la paz De Dios Aquí muy dentro El poder de Jesús El poder de Jesús El poder de Jesús El poder de Jesús Aquí muy dentro El poder de Jesús Y olvida el enojo Y olvida el enojo Y busca la paz El poder de Jesús Que viene de Dios A su nombre A su nombre Gloria a Dios Hermanos Para gloria y honra De nuestro Dios Y mi hermana Y mi hermana que preside Que viene el lugar Así hermanos Vamos a dejar La oración Por la ofrenda Con nuestro hermano Jorge Morales Aleluya Y al Dios Todopoderoso ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están bendecidos Esta noche? ¿Cuántos le dan gloria Al Rey de Reyes Y señores y señores? Damos gloria Dele palmas al Señor Dele palmas al Señor Dele adoración Al Dios de gloria Esta noche En el nombre de Jesús Ya que todo lo que se hace En un culto Es bendición Amén hermanos Todo lo que hacemos En un culto Para el Señor Es una bendición Porque le estamos dando A Dios Cuántos alaban alor Y al Señor Y ahora pues Le vamos a dar La ofrenda también Alabado sea el nombre De Jesús Con lo cual Se abren las ventanas De los cielos Amén hermanos Todo el que ofrenda Abre las ventanas De los cielos Alabado sea el nombre De Jesús Así que vamos a Traer nuestras ofrendas A este lugar Vamos a orar Primeramente Pónganse sobre sus pies Gloria al Dios Todopoderoso Bendito es Jesús Y oramos por esas ofrendas En esta noche Creyendo que la mano Del Señor se mueve Y añade bendiciones Amén hermanos Oremos Padre Santo Que estás en gloria Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Porque nos das el privilegio De estar en este lugar Oh poderoso Rey Oh Señor En el nombre de Jesús En este momento En este día de culto Señor La gloria Por el poder de tu palabra Donde creemos Que tu bendecirás A cada hora Ley del poderoso Dios En el nombre de Jesús Oh poderoso Rey En el nombre del Dios Todopoderoso Creemos que las ventanas De los cielos Se abren Señor De una manera muy especial Y hace que las bendiciones Sobreabunden En cada uno De mis hermanos Dios de la gloria En el nombre de Jesús Que cada uno dé Conforme a como propuso En su corazón Señor Hoy por el poder de la palabra Te damos gracias Señor Amén Y amén Bendita es el Dios Todopoderoso Y dejamos a nuestra hermana Así queda nuestra hermana Mayelin Blandón Y ella va a estar cantando Amén Alabando al Señor A su nombre ¿Quién vive? Dios le bendiga Hermanos y hermanas En esta hermosa noche Agradezco a Dios Por el hermoso privilegio Que se me ha dado Que lleve la segunda De cadena de cuerpo El que trae su ofrenda Puede pasar a depositarla Aquí a la mesa A su nombre Gloria En el principio El Espíritu de Dios En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Oh Jerusalén Qué bonita eres Valles de oro Mar de cristal Oh Jerusalén Qué bonita eres Valles de oro Mar de cristal Por estas calles Yo voy a caminar Valles de oro Mar de cristal Por estas calles Yo voy a caminar Valles de oro Mar de cristal ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? 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 Mi Dios está en el cielo También en mi corazón Si el tuyo está muerto El mío resucitó Mi Dios está en el cielo También en mi corazón Si el tuyo está muerto El mío resucitó A su nombre ¿Quién vive? A su nombre Vamos a cantar unos coros Porque estos coros Son pormenores Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Con gran alegría y gozo Con gran alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, así se alaba Dios Con gran alegría y gozo Así se alaba Dios David danzaba y el arma tocaba David danzaba David danzaba y el arma tocaba David danzaba y el arma tocaba David danzaba y el arma tocaba A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre sea la gloria A su nombre la alabanza Él vive la alabanza, él vive Él vive la alabanza, él vive Él vive, 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 vive Levanta tus manos y dale la gloria Levanta tus manos y dale la gloria Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Que te llene, que te toque Que te toque, que te toque, que te llene Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Con gran alegría y gozo Con gran alegría y gozo Con gran alegría y gozo Así se alaba Dios De día a las nubes de noche El fuego De día a las nubes de noche El fuego Y feo a pentecostés Y feo a pentecostés Y feo a pentecostés Y feo a pentecostés De la cabeza a los pies A los pies de la cabeza a los pies Todo gané la libertad Todo gané la libertad Todo gané la libertad Todo gané la libertad A su nombre Gloria 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 Así, así Así se alaba Dios Así, así Así se alaba Dios Levanten la mano todos Levanten la mano todos Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Con la sobra de Pedro El fuego Con la sobra de Pedro Pero no era la sobra Con todo era peor Pero no era la sombra Ni la como era Pedro Era que Pedro tenía Es que Pedro tenía Es que Pedro tenía Lanzareno, tócame, tócame, tócame Lanzareno, tócame Esta noche Vamos a dar siete gloria a Dios, ¿verdad? Y le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios Porque si Él no estuviera, no estuviéramos gozosos Amén ¡A su nombre! 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 ¡Quién vive! ¡Quién sana! ¡Dale palmas a Rey! Y dígale bienvenido Espíritu de Dios a mi vida en esta noche Porque tú me tienes una bendición preparada ¡Oh, gloria a Dios! ¡Dile, dile, dile, dile! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, poder en Jesús! Yo siento la presencia de Dios Yo no sé si usted no la siente Si usted no la siente, preocúpese ¡Ay, poder en Jesús! Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y me siento gozoso en este día, ¿verdad? Porque hasta aquí Jehová nos ayudó ¿Verdad? Primera vez que estoy en este lugar Mi esposo ha venido varias veces Y... Y él decía, pues, es largo Es tremendo, ahí bonito Y es bien bonito, ¿verdad? Y lo bueno fue que hay almas para Cristo ¿Cuánto lo creen que hay almas para Cristo? Hoy Dios tiene algo para ti en esta noche Así que vamos a darle la... Ya que le dimos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo A nuestro hermano Pastor, ¿verdad? Nuestro hermano Marvin Martínez Que él va a estar exponiendo la palabra del Señor Y levanta tus manos y empieza a decirle Señor, yo en esta noche, Dios Me presento delante de ti, Señor Y usa, Señor, al predicador de esta noche Para que yo abra mi corazón a ti, Señor En esta noche, tú me has traído con un propósito Y abro mi corazón para que tú entres a ser parte de mi vida, Padre Seas tú hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos Mira los que han venido del norte, del sur, del este y del oeste A reunirse en este día Sabemos, Señor, que estamos haciendo un culto No un culto más, sino un culto de poder Un culto, Señor, de acción de gracia, Señor Te damos gracias a todos, Señor Por este momento que tú, Señor, nos has traído en este lugar, Dios amado Bendice, Señor, al ángel que tú has puesto en este lugar, Señor Padre, y seas tú usando, derramando sabiduría, inteligencia, Padre Para traer esa alma, Señor Que tú la vas a traer, Señor, al conocimiento de tu palabra, Dios Gracias, Señor, te damos Y bendice, Señor, a nuestro hermano Marvin, Padre Oh, Rey de gloria, para que tú, Señor, lo uses en el nombre de Jesús, Señor Amado Jesús de Nazaret, Señor Te damos gracias, aleluya, amén, y amén Y a su nombre, ¿cuántos están gozosos? Hay poder en Jesús, nuestro hermano pastor, ¿verdad? Marvin A su nombre A su nombre Ponte de pies, amada iglesia, en esta preciosa noche A su nombre Y mueve tus manos en esta hora A su nombre Mueve tus manos, hermano Aplaude a Dios A su nombre A su nombre ¿Quién es el que vive? O necesita la música para que usted pueda alabarlo A su nombre Yo creo que la iglesia Tiene que tener en cuenta algo, hermano No Negando Ni despreciando los instrumentos que Dios usa, que son para Él ¿Verdad? Pero hay algo que tú tienes que saber Y yo lo sé, hermano Es que la alabanza que Dios le agrade es la suya Amén Y la mía Cuando proviene del corazón ¿Vive o no vive? A su nombre A su nombre Si, hermano Hay iglesia que alaba a Dios cuando Oye los timbales La batería El bajo Y yo lo veo que como no hay nada de eso Usted está como Con los brazos cruzados Atado Le puedo decir en esta hora Yo lo voy a dejar un momento A ver si usted alaba a Dios Porque en veces yo creo que es emoción, hermano Ahí lo voy a dejar a usted un momento A ver si alaba a Dios Si alaba a Dios de corazón Si están en el fuego de Dios Usted tiene que alabar a Dios A su nombre Ahí le dejo un momento Que alabe a Dios Como dice la Biblia en el Salmo 100 103 102 Que tiene que ir la iglesia Ante el trono de Dios Como A su nombre Dios no vive Dios bendiga las visitas que están aquí A los amigos Vuelvo a ver a los amigos, hermano Y dígale Dios les bendiga Yo sé que aquí hay amigos Aquí hay personas que Yo creo O pienso Que no están muy consciente De qué cosa es el Evangelio Pero dígale al amigo que está a su lado Al que no conocía Ahora lo conoció Que Dios les bendiga Una hermana dijo aquí nomás A su nombre Dios bendiga a la iglesia Al pastor Juan Es un privilegio, hermano Para mí estar aquí Como ya lo decía la pastora Primera vez Y de saludo, hermano De parte de mi esposa Soy casado Tengo tres hijos, hermano Y le doy las gracias a Dios Porque pues los tres No lo digo en vanagloria Sino que Agradecido con Dios, hermano Que le sirven al Señor También En muchas áreas Predican Presiden Tocan Son músicos, hermano Y mis tres hijos, pues Y a mi amada esposa Son Algo que Dios me ha dado Que hasta el día de hoy Le estoy agradecido a Dios Amén, hermano Porque después de no tener nada En la vida Padre, madre Dios Me permitió Tener una familia Un hogar Y también amigos Como ustedes Con quien platicar ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos son amigos míos? Dios me le bendiga mucho, hermano Doy gracias a Dios Y le invito a que vaya conmigo a la palabra Al libro de Lucas Capítulo 16 Y el verso 11 A su nombre Hay alabanzas Por allá, hermano A su nombre Yo creo que no estamos en un Dígalo A su nombre Mientras Estaba por allá Meditando en la palabra Se me venía a la mente Porque yo crecí en el campo, hermano Yo Mi familia es de Chinandega Y toda la vida Me cree Me cree En el campo Y me acuerdo Que con una tía Me iba a la A cultos Desde Tonalá Bajábamos a una comarca Que le decían Las Andinos Y hermano Y nos gozábamos Únicamente que le digo, hermano No por ofender Eran diferentes los cultos De aquel tiempo A los de hoy No porque el cristiano Sea diferente O el evangelio Sea diferente Sino que en nosotros Y en usted Y en mí depende Que a Dios Se glorifique Con nuestros labios Amén A su nombre A su nombre Ya lo tiene Libro de Lucas Capítulo 16 Versículo 11 Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron Al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales Se pararon De lejos Y alzaron La voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Cuando él Los vio Les dijo Y Y mostrá Al sacerdote Y aconteció Que mientras Iban Fueron Limpiado Entonces Entonces uno Entonces uno de ellos Viendo Que había sido Sanado Volvió Glorificando A Dios A gran voz Y Se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole Gracia Y este Y este Era Samaritano Respondiendo Respondiendo Jesús Dijo No son diez Los que fueron Limpio Y los nueve Donde están No hubo Quien volviese Y diese Gloria a Dios Sino Este Extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Ahora iglesia Póngase conmigo A orar Y yo le pido En el nombre del señor Que cierre sus ojos El hermano La hermana Y comencemos A reprender Y comencemos A pedirle a Dios Que sea Dios Usando Mi vida De una manera especial Y usted dirá Ya oró la pastora Si hermano Pero tengo necesidad De orar Y presentar esta palabra Al señor De los cielos Amado Dios Y padre Que estás en los cielos Te alabamos Te glorificamos En esta preciosa Y hermosa noche Dios Presenta una vez más Tu palabra Dios Esta palabra Dios mío Que me has dado Abre el entendimiento Señor amado De mi vida Dios del cielo Ayúdame Padre En esta noche Voy a predicar Dios mío A la vida A los vecinos Aquellos Que pueden escuchar En esta hora En esta noche Dios mío Y yo te pido Que me gusten Use de una manera especial Dios mío Mi mente Mi corazón Mis labios Dios mío Mientras hablen Palabra tuya Dios mío Mientras piense En tu palabra Mientras disierna En tu palabra Dios mío Oh Dios del cielo Dios mío En el nombre de Jesús Yo te pido Padre Los poderes Los poderes diabólicos Corazones Dios mío Dios mío Añádele ya Dios mío Bendición A esta palabra Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Nazaret Manifieste De Dios Dios de una manera especial Mira a los amigos Mira a los vecinos Que están aquí Señor amado A la visita Que están aquí Que esta hora Dios mío Oh Dios del cielo No se vayan Como vinieron Dios mío Que hoy Dios mío Experimenten Que hoy Sientan El toque De tu espíritu Santo Que hoy La palabra Dios mío Le reargulle Dios amado Ese corazón Esa mente Dios mío Aquel Dios mío Aleluya Que no cree Dios amado En tu palabra Hoy crea Dios mío No porque la predico Yo señor amado Sino porque Es tu palabra La que da testimonio De ti Dios amado Es tu palabra La que testifica Del poder Y de la grandeza Y la misericordia Que tú haces Dios mío Con quien tú La quieras hacer Dios amado En el nombre De Jesús Aleluya Úsame Úsame Dios A viva Viva Dios A tu pueblo A tu iglesia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Clame iglesia Espíritu Santo De Dios Abre tus labios Hermanos Mira los cielos Con tus manos Extendidas A los cielos Dile en el nombre De Jesús Sean libres Las vidas En esta hora En el nombre De Jesús Sean libre Dios Del engaño De la mentira Dios Que hasta el día De hoy Le ha mantenido Dios amado Atado Confundido Dios En el nombre De Jesús Padre Manifiestate Dios mío De manera especial De manera especial Dios amado Yo creo En esta hora Tengo la convicción Dios mío Que un alma Dos almas Lo que sea Tu voluntad Va a venir A este lugar Dios mío Porque tu palabra Le va a convencer De pecado Tu espíritu santo Le va a tocar Dios amado En el nombre De Jesús A su nombre A su nombre A su nombre Siéntate hermano Amén Y mantén La alabanza A su nombre Mientras meditaba En este pasaje De la Biblia Alabado sea Dios Meditaba En algunas personas Que a través De la historia De lo que la Biblia Nos enseña Nos relata Obtuvieron En un momento Una experiencia Con Dios Obtuvieron Obtuvieron Un encuentro Con Jesucristo Mientras leía Este libro De Lucas Y el testimonio De estos Diez leprosos Que fueron sanados Se me venía A la mente Alabado sea Dios La actitud De hombres Y mujeres Que en un momento Dado de su vida Quizás Sin Cristo Quizás Enfermo Quizás Desahuciado Quizás Algunos Hasta Fallecido Ya hermano Obtuvieron El milagro Obtuvieron La bendición Obtuvieron La respuesta De Dios Y cuando hablo De esto Hablo de la mujer Del flujo de sangre Hablo de la mujer De la niña Aquella Que relata Que Jesús Iba caminando A donde Jairo Alabado sea A la casa de Jairo Hablo De aquella mujer Alabado sea Dios Que iban a quitarle La vida A punta De apedrada Pero la Biblia Dice que llegó El maestro Y Jesús Cuando llegó La rescató La salvó Y unos días después Aquella mujer Se encontró Delante de Jesús Alabado sea el nombre Del Señor Postada a los pies Del maestro Y dándole gloria Al maestro Y buscando Cómo adorarle O en otras palabras Adorándole Y mientras le adoraba La Biblia dice Que no le interesó El precio De aquel perfume Sino que se despojó De lo que tenía Y llegó De Jesús Y comenzó A tocar los pies Del maestro Alabar los pies Del maestro Con aquel Ungüento Alabado sea El nombre del Señor En una acción De gracia Por lo que Cristo Había hecho En su vida No hay aleluya Y estaba leyendo Y usted sabe Y usted sabe Cuando usted lee Un versículo De la Biblia Se le vienen Un montón Mayormente hermano Cuando usted Ha experimentado También el poder Y la gracia Y la misericordia De Cristo Mayormente Cuando usted Se da cuenta Que antes Que Cristo Viniera a su vida No era nadie Posiblemente Era un católico Era una persona Hermano Que no creía En la palabra de Dios Era una persona Que estaba Engañado Confundido Por la fuerza Del mal Hermano Y no tan solamente Por la fuerza Del mal Sino también Por hombres Que se han levantado En estos tiempos Y en los tiempos De Cristo Engañando Y llevando un mensaje Que no es el de Cristo Alabado sea Dios Cuando usted Tuvo un encuentro Con Jesús Cuando usted Tuvo un encuentro Con el nazareno Se da cuenta Que cuando Jesús Le habla a su vida Que cuando Jesús Toca su vida Su mente cambia Su corazón cambia Alabado sea el nombre Del Señor Su alma cambia A su nombre Y me llevaba A la Biblia Al capítulo 103 Del libro De Salmo Cuando encontramos A un hombre Llamado David Y este David La Biblia dice Hermano Usted lo sabe Y yo lo sé Hubo Y obtuvo Muchas experiencias Un hombre Que Dios Lo llamó Desde su temprana edad Para que Fuera Pastor Alabado sea el nombre Del Señor Y no tan solamente Pastor Lo llamó Como rey Del pueblo De Israel Pero David Delante de Dios Falló Delante de Dios Pecó Como usted y yo Muchas veces Pecamos Pero donde vengo yo Es a lo que El salmista David dice En el Salmo 103 Y dice Bendice alma mía Jehová Y no olvide Ninguno De sus beneficios Cuando el alma Está bendecida Cuando el alma Reposa En Cristo Cuando el alma Goza De la paz de Dios Hay alabanza Hay gloria a Dios Hay alegría Porque la bendición De Dios Está en su alma El salmista dijo Bendice alma mía Jehová Y no te olvide Ninguno De sus beneficios Y yo no me olvido A los 22 años Que tengo De estar en el Evangelio Algunos quizás Perdiendo el tiempo Pero otros Sé y estoy consciente Hermano Que lo he aprovechado Que mi vida Ha cambiado Que todo lo que Está a mi alrededor Ha cambiado Amén Yo veo gente Con sueño A su nombre Cuanto alaban al Señor Y dice el salmista David En el versículo Salmo 103 El versículo 1 Versículo 2 Versículo 3 Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Escuche bien Su santo nombre Y bendiga todo mi ser Dice el salmista David Su santo nombre Amén Usted tiene que entender Hermano Que no solo con las manos Que no solo con los pies Yo veo gente Que aplaude Veo gente Que brinca Veo gente Que alaba a Dios No es mi problema Hermano Si usted lo hace Amén Usted siente el gozo Usted siente la maravilla Usted siente Lo que usted está sintiendo Porque usted sabe Que hay algo Que lo está provocando Y es La bendición De Dios Todopoderoso Amén Pero la Biblia dice Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Todo mi ser Porque hay gente Que lo alaba De apariencia Por fuera Pero no de adentro No sale la alabanza De adentro Por eso le decía Que hay un momento De adoración O de alabanza O de emoción No sé cómo explicarle Alabado sea Dios Pero cuando el alma Está agradecida Cuando el alma entera Le está alabando a Dios No importa que no haya instrumento No importa que no haya música Usted lo alaba Porque está siendo lleno De la presencia de Dios Y es por eso Que Jesús le dijo A la mujer samaritana La hora viene La hora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Por eso es que Al salmista David no le interesó También Cuando entraba Y llevaba la bendición Del arca Alabado sea Dios Al lugar establecido Que había construido Para él No le interesó Que lo que pudieran decir De él No le interesó Que dijera la esposa O alguien hermano Él alababa a Dios Porque estaba agradecido Ese es lo que hace Una persona Agradecida Delante de Dios Lo alaba Lo glorifica Testifica Habla de Dios Cuenta las maravillas De Dios Testifica de lo que Dios Ha hecho en su vida A su nombre Dice el salmista David Bendiga Bendice alma mía Jehová Y bendiga Y bendice Perdón Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien Perdona Tus iniquidades Cuando hablamos De beneficio Cuando hablamos De beneficio Usted y yo Debemos de saber Cuáles son Los beneficios Que ahora tiene En los caminos De Dios Y cuáles no eran Los beneficios Que usted tenía Fuera de la presencia De Dios A su nombre Difícil hermano Porque hay que estarle Sacando la alabanza Amén Cuando la persona Está sin Cristo Cuando la persona No tiene a Dios No disfruta De los beneficios Que Dios Le está ofreciendo Y le pasa Lo de aquel hijo pródigo Que toma Todo lo que tiene Y se va buscando Hermano Placeres y deseos Pero se da cuenta Un día Que todo Se acaba Se da cuenta Un día Que todo Cesa Que todo Termina Amén Y esto es lo mismo Que le pasó A este hombre Que llegó Donde el padre Y le dijo Padre Dame todo Lo que a mí Me pertenece Y el padre Se lo dio Y que es lo que pasó Cuáles fueron Los beneficios Fuera de la presencia De su padre Que no era Un buen administrador Que no sabía Cómo administrar Los bienes Que Dios Lo estaba conservando Que Dios Le estaba guardando Para su debido momento Alabado sea Dios Y cuando hablo De esto Estoy hablando De personas Que están Fuera del camino De Dios Fuera de la gracia De Dios Y que tienen Una vida Hermano De miseria Tienen una vida Hermano De tristeza Tienen una vida Hermano Alabado sea Dios De confusión Tienen una vida Hermano De agonía espiritual Cadecen de muchos beneficios El hombre se fue A sus deleites Pero un día Dice la Biblia Que se le acabaron Los amigos Un día Dice la Biblia Que se le acabaron Los placeres Se le acabó El dinero Y dijo Ah A donde estaba Antes de decir eso Estaba queriendo Comer de las mismas Cosas que comían Los animales Pero dice la Biblia Que volviendo en si Dijo Ah Iré donde mi padre Y le diré Padre pecado Contra el cielo Y contra ti Pero antes dijo En la casa De mi padre Oiga bien Hay gente Con beneficio En la casa De mi padre Hay jornaleros Que tienen beneficio En la casa De mi padre Hay gente Que está disfrutando De muchas cosas Y dijo Y yo aquí Perezco Así hay mucha gente En este tiempo Que Dios le está Ofreciendo la palabra Que Dios le está Ofreciendo la felicidad Que Dios le está Ofreciendo el gozo El gozo La paz de él La misericordia de él Pero prefieren Estar En la misma vida En la misma situación En la misma Oh hermano No puedo decir Comodidades Porque no hay Comodidades Fuera de la gracia De Dios No hay beneficios No hay beneficios El salmista Está dándole Gracias a Dios El escritor De este salmo Está agradecido Está cantando O expresando Una alabanza O un agradecimiento Expresiones De adoración Hermano ¿Sabes por qué? Porque mira lo que sigue diciendo Más abajo Dice Él es quien Él es el que te Él es Quien te perdona Todas tus iniquidades Cuando hablamos de iniquidades ¿Qué son iniquidades? El pecado La maldad Los vicios Amén El salmista dice Él es Él es quien Perdona Todas tus iniquidades Oiga bien Él es el que Sana tu dolencia Cuanta gente Hermano Tiene dolores Tiene enfermedades Alabado sea Dios Pero le pasan Lo de aquella misma mujer Que le mencioné Que buscan en la ciencia Buscan en los doctores Alabado Todo cuanto pueden Luchan hermanos Para ir a la pastilla Para ir al medicamento Alabado ser No estoy diciendo Algo en contra de esto Pero lo que yo aquí veo Es la incapacidad De los hombres Lo que yo aquí veo Es que los hombres Hermanos Son escasos Es que los hombres Hermanos No tienen No te pueden ofrecer Lo que Dios Le ofrece Al hombre Él es quien Perdona Tus iniquidades Las iniquidades Solamente Cristo Las perdona Las iniquidades Solamente Cristo Las quita hermanos Alabado sea el nombre Del Señor Tus pecados Y mis pecados Son perdonados Porque Cristo Dice la Biblia Que sufrió lo propio Alabado sea el nombre Del Señor Sufrió el El Madero Para que usted Y yo estemos aquí Y eso es lo que Dios Le está ofreciendo A los amigos Que están aquí Si yo le cuento Mi testimonio Y por eso Yo le hablo así hermano De donde yo vengo De lo que Dios Ha hecho en mi vida Usted no se imagina Y quizás aquí hay personas Que pueden decir Yo también Pero cada uno Cada quien Tiene su propia experiencia Y a cada quien Dios sabe Cómo lo va a rescatar Cómo lo va a sacar De aquella vida De aquella situación En la que muchas veces Se encuentra el hombre Y eso es lo que le estoy diciendo Yo no le estoy predicando A la iglesia aquí Yo le estoy predicando A las vidas Que están aquí Que han creído hermano Que Pedro Que María Puede hacer un milagro No Alabado sea el nombre Del Señor El único que dice La Biblia hermano Que es el puente al cielo Se llama Jesucristo Es el hijo del Dios viviente Que se hizo en carne En forma de hombre Oiga lo que dice la Biblia Se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo No escatimó Ser igual que Dios No se aferró A decir Yo soy el hijo de Dios O yo soy Dios Sino que se negó Se despojó del mismo Y vino aquí Por usted y por mí Nadie alaba eso No hay agradecimiento En su vida El salmista dice Él es quien perdona Tus iniquidades Él es quien sana Tu dolencia Vuelvo y haciendo Un poquito De marcación En la historia bíblica Que es lo que le sucedió A esta mujer Que antes le mencioné Dice que buscó todo En la ciencia médica Dice que buscó todo Hermano De qué manera Ser sana Del flujo de sangre Y nada Ni nadie Le pudo ayudar Pero un día Dice que la voz Corría en aquellos tiempos En los días De sus carnes De Jesús Dice que La multitud Hermano Ha llevado el mensaje Por ahí anda un hombre Que está sanando ¿Sabe qué? Hoy en día Si aquí dijeran Que viene un hombre A hacer milagros Que viene un hombre A sanar Específicamente A eso hermano Que viene una Una brigada De médicos A que hubieran Mucha gente Desde temprano Buscando una consulta Buscando una medicina Buscando una pastilla Buscando algo Para que le solucione Los dolores del alma Alabado sea Dios Y no tan solamente Los dolores del alma Sino también Los dolores físicos Que muchas veces El Señor dice hermano Que Él se lo llevó También en la cruz del Calvario Dale gloria a Dios No estamos disfrutando De los beneficios de Dios Porque no queremos Y me incluyo De esta manera así Amén Porque hay mucha gente Aquí con necesidades Hay mucha gente Aquí con problemas En los matrimonios Hay mucha gente Aquí sufriendo hermano De muchas situaciones Que han venido a su vida Hay gente hermano Que Dios lo sabe Usted lo sabe Que está sufriendo De enfermedades Y que han ido A buscar consulta Han ido a los médicos Pero que no han hallado Respuestas hasta el día de hoy Yo te digo Y me atrevo Con la actualidad A decirte hermano Prueba Al que yo probé Prueba A Jesucristo Aquel Que cuando la ciencia médica Me dijo hermano Que estaba desahuciado Por un cáncer En mi estómago Él vino Y tengo 21 años Y todavía No he Decaído Todavía Estoy en pies hermano No fue cuando el médico dijo Es cuando Cristo diga Que hasta ahí voy a llegar Alabado sea el nombre del Señor Porque las almas Son de Dios Y Él es el único Que la da Y Él la quita No sé si me está entendiendo Hoy es un día Especial Hoy puede ser el último día Que escuches una vez más Un mensaje Quizás veniste con expectativa De ver que es lo que están haciendo Pero aquí te está llamando alguien Alguien que te ha estado hablando Desde hace mucho tiempo Alguien que te ha dicho Ven Alguien que dice la Biblia Yo estoy A la puerta Y amo Y que si alguno oye mi voz Yo entraré Cenaré con Él Y Él conmigo A su nombre La Biblia dice Hablando del salmista David Hermano En el mismo capítulo Versículo 5 Dice Él es el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezca Como el águila Cuando hablamos de saciar Nuestros labios Nuestra boca ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está reconociendo Los beneficios de Dios Ahora en Él El salmista está testificando Aquella gente A usted, a mí Nos está testificando hermano De las cosas maravillosas Que Dios hace Jesús dijo en una ocasión Si las aves Amén Tienen nido Se alimentan ¿Qué contima yo? Si vosotros los hombres Siendo malos Dan buena dadiva A vuestros hijos ¿Qué contima yo? Ahora el Señor Le está diciendo a usted Mi amigo Ahora el Señor Le está diciendo a usted Mi amiga Que es un día Muy especial para usted Si usted lo determina hoy A su nombre A su nombre ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no sé Qué tipo de mensaje Esperaban hermano Porque lo veo Que están ahí todos Como Alabia a Dios Glorifique a Dios En su corazón Que se le pegue Que se le venga La memoria En este momento De los beneficios Que ha estado Oiga bien Obteniendo Desde el día Que usted vino A donde él Desde el día Pastor Tengo problema No hay solución Estoy igual Pero una cosa Te digo Que si tú estás Padeciendo Por causa de Cristo Si este día Te llama Dios Allá vas a tener paz Allá no va a haber lágrimas Allá no va a haber llanto Allá no hay dolor Allá se acaba todo Esa es la paz Esa es el consuelo Esa es la fe Que tenemos Nosotros los hijos De Dios Alabado Que el apóstol Pablo Dijo hermano Para mí el vivir Es Cristo Y el morir Para mí Ganancia es Alabado Sea el nombre Del Señor Ganancia es Ganancia es Siga leyendo conmigo Él es el que sacia De bien tu boca De modo que te rejuvenezca Como el águila Jehová es el que hace justicia Escuche esto Y derecho a todos los que padecen Que cosa Violencia Ahora cuántos se te han levantado Como cristiano a la iglesia Ahora cuántos se te han levantado Cuántos demonios Cuántos principados Porque yo no estoy hablando De otro hermano La Biblia dice Que no tenemos lucha Contra sangre No tenemos lucha Contra Oiga bien Contra el hermano Contra la hermana La Biblia a mí me dice Que mi lucha es Contra las fuerzas de maldad La Biblia a mí me dice Que mi lucha es Contra los demonios Contra los principados La Biblia dice Que el diablo Ha descendido Con grande ira Porque él sabe Que le queda poco tiempo Y como está condenado No se quiere condenar Solamente él Sino que está buscando Hasta el día de hoy No descansa Como destruirlo a usted Pero tengo una palabra Que me asegura En este libro hermano Del salmo que dice Él es Oiga bien Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia Su camino justificó Verso 7 A Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras ¿Cuánto la dan al Señor? Este salmo Es el mismo que relata El apóstol Santiago En el capítulo 5 Versículo 11 Este salmo Del versículo 7 8 Dice Misericordioso Y clemente Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia A su nombre Mientras yo leí el libro De Lucas Y el testimonio De este hombre Meditaba en la vida De muchas personas Hermano En Nagarote No sé si aquí Voy a hablar de allá En Nagarote La gente tiene costumbre Amén Casualmente Hermano Hace unos días Alguien llegó A buscarme Para que le fuera a hacer Un culto De acción de gracia Escuche bien Preparan buenas comidas Buscan que aquella Aquella Aquel evento Sea Inmenso Con comida Con bebida De una A dos Hasta tres veces Hermano Pero en una ocasión Dios me ha dado una palabra En un culto De acción De gracia Usted le puede Decir a Dios Estoy haciendo un culto De gracia Y puede dar cuantos Comida tenga Puede siquiera Botar todo el dinero Que tenga Alabado sea Dios Pero si no tiene Su corazón Delante de él Como Dios lo quiere ver Alabado sea el nombre Libre de pecado Libre de culpa Alabado sea el nombre Del Señor Usted no le está Ofreciendo a Dios Acción de gracia Porque cuando usted Mira a este hombre Que antes Era leproso Y llega donde Jesús Llega y se postra Ante él Alabado sea el nombre Agradecido Por lo que Dios Había hecho Le había quitado La lepra que tenía Encima Y usted y yo Teníamos lepra En un momento David tenía lepra También en un momento Alabado sea Dios Pero vino Dios Vino Cristo A su vida Y a la mía Alabado sea el nombre Del Señor Y nos ha sanado Nos ha salvado Jesús le responde A este hombre Vete Tu fe Le dice Te sanó No Tu fe Te ha salvado Porque había entendido Que el corazón De aquel hombre Había cambiado El corazón De aquel hombre Se había transformado Ahora estaba dispuesto A servirle Ahora estaba dispuesto A seguirle Cuanto alaban a Dios En esta hora Eso es lo que hace Un corazón Agradecido Delante de Dios Y le decía A las personas Hermanos Porque le ofrecen El culto En Agarote Hacen el culto Y en vez de un otro Se siente mal Hermano Porque después Que salen los hermanos Después que sale La iglesia Tienden En alguna área No en todo En algunas personas Tienen las mesas Y comienzan Después del culto Con Arrón Plata Y la cerveza Y uno como pastor Se queda hermano Y se da cuenta Que Que agradecimiento Entonces cuando usted Mira a una persona Que le habla de Cristo Que le testifica de Cristo Pero que usted mira Que es el mismo hombre La misma mujer Usted dice Que puede testificar de Dios Si todavía No lo ha cambiado Si todavía No lo ha transformado La lepre está ahí todavía El corazón Está lleno de pecado todavía Eso es lo que tipifica La lepre en aquel tiempo Hoy en día hermano Es similar al pecado Del hombre Que no tiene cura alguna Por otro hombre No hay aleluya Usted y yo Tenemos que entender algo Que ser agradecido Es más que palabra Que ser agradecido Es accionar hermano Y decirle a Dios Aquí estoy En las buenas En las malas Por eso le hablaba De la mujer Adúltera O de María Magdalena Que es lo que hizo María Magdalena Agradecida con Dios Aló A su nombre Están aquí hermano Yo estoy testificando De Cristo Yo sé que estoy En este camino hermano Y que cada día Que vamos Vamos experimentando Octáculos Y Dios nos va enseñando Hermano Pero cuando hablamos Del pecado Y el cambio Del hombre Es cuando Cristo Viene a tu vida Cuando Cristo Viene a la vida De una persona Cambia totalmente Yo Mi concepto No digo los demás Mi concepto es Que una persona Que diga Que Dios Está en su vida Y hace lo mismo Practica lo mismo Yo En mi concepto Respeto la opinión De los demás Todavía no está Cristo Ahí Pero cuando yo Personas como este hombre Leproso Uno de los diez Que volvió donde Jesús Agradecido con él Transformado hermano Quizás Oiga bien Pudiese haber sido Un doctor Un licenciado Un abogado Pudiese haber sido Alguien importante En aquellos días atrás Pero después Que entendió Que había llegado Cristo a su vida El hombre cambió El hombre no le interesó Hermano Si se iba a apostar Ante él Él lo que entendía Es que después Que no era nada Después hermano Que estaba alejado De la sociedad Después que era un hombre Hermano Ediondo hermano Oiga bien Después que era un hombre Hermano Que no podía ni tener Una relación En paz con la familia Con los hijos Si quizás tenía Este hombre Llegó donde Jesús Dándole gracia Dándole adoración Dándole sacrificio Hermano A los pies del maestro Postrado Y yo veo gente Que habla mucho De Cristo Pero no testifican De Cristo Con sus hechos Alabado Sé el nombre Y este hombre Lo demuestra con hechos Dice la Biblia Y yo le creo A la Biblia Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Que se postró Rostro en tierra A los pies del maestro A gran voz Decía A él Testificándole Alabado Sé el nombre Del Señor Tenía más que palabras Tenía más que palabras Por eso es que Aquel que ha encontrado A Cristo Se ha encontrado Con el poder de Cristo Tiene que entender Hermano Que Cristo Lo cambia Todo No Dicen uno En su teoría Vamos en el proceso Si hermano Hablamos de lo que Pablo habló Las experiencias Las dificultades Dios te va enseñando A cómo llevarla A cómo A cómo salir de ella Pero cuando hablamos ¿Qué hizo Jesús Con Pablo? Lo dejó a media Contésteme eso Hermano Si Tuvo 14 años Fuera todavía Es porque Está en una Preparación espiritual Amén Él y Dios A su nombre Por eso en esta noche Yo no voy a alargar más Yo le invito A la visita A un amigo Que venga Y pruebe a Jesucristo Hace 22 años Lo probé yo He tenido debilidades Porque todo hombre Lo tiene hermano Créalo Pero sé Tengo convicción De quien es Cristo Hermano Si usted fuera a iglesia Agradeciera Estuviera de pie Jorando Por esa visita Que están ahí Yo invito A los amigos A las amigas Que están aquí hoy Con todo respeto Lo digo hermano Si usted dice No es que Mi fe es católica Solo te digo una cosa No vas a perder nada Amigo Nada vas a perder Al contrario Vas a ganar Yo te llamo En esta noche En el nombre de Jesús He predicado La palabra de Dios Ven como es el leproso Ven Yo quiero adorar a Dios Si hay alguien En esta hora Si has caminado Si has estado En el mundo Quizás lo has probado Muchas cosas Has probado En una ocasión Yo lo decía Hermano Una persona Un joven Recién convertido Al evangelio En una iglesia Una semana Después de haber Reconciliado Aceptado a Dios Llegó como A las 10 de la noche Y me habló Pastor me dice Es que tuve un ataque Y es que me hizo Y una voz Que me dijo Que me da lo mismo Estar en el evangelio Que estar En el mundo Que beneficio Tengo De estar en el evangelio Y saque la Biblia Y comencé a hablarle De los beneficios Que dice la Biblia Que le son otorgados A un hombre A una mujer Que viene a los pies Del Señor Yo invito En esta noche A alguien Habrá una vida Que quiera venir Al Señor Habrá alguien Que quiera reconciliar O aceptar a Dios En esta hora Habrá alguien Que en esta noche Diga yo voy a ir Habrá alguien Que diga Yo quiero salir De la situación Que hasta el día De hoy he tenido Habrá alguien En esta hora Si en el mundo Has caminado Y la paz No has encontrado Ven a Cristo Si lo has probado Todo Y todo Te ha fallado Ven a Cristo Él es Tu amigo Ven a Cristo En esta noche Él te está llamando Él quiere cambiar Él quiere cambiar Tu vida Ven a Cristo En esta noche Él te está llamando En a Cristo Habrá alguien Que quiera reconciliar Que quiera aceptar A Jesucristo Ven en esta noche Ven Y la paz No has encontrado Ven Ven a Cristo Dios lo está llamando Dios lo está llamando Si lo has probado Todo Y todo Te ha fallado Ven a Cristo Ven a Cristo Él es tu amigo fiel Él es tu amigo fiel Ven al Señor en esta hora No hay otro No hay otro Como Él La Biblia dice Que el reino de los cielos Sufre violencia Y son los violentos Los que lo han rebatado Los valientes Ven a Cristo Ven a Cristo Usted que tal vez está ahí Ven Dios lo está llamando Ven a Él Con un propósito Vienen cosas No decían A esta tierra Vienen cosas Nunca jamás vistas Ven a Él Dios te está llamando Dios te está llamando Ven a Él Que te espera Ven a Él Ven a Él Habrá alguien Que tenga una enfermedad Que tenga un problema En su vida Y crea que Jesucristo Le puede sanar Y crea que Jesucristo Es el libertador Es el sanador Ven a Él Ven a Él Que te espera Tú eres Salvador Iglesia Levanta tus manos Yo siento a Cristo En esta noche Por el Espíritu Santo Levanta tus manos Iglesia del cielo Y le dice Señor Hasta aquí Me has ayudado Si las fuerzas Se te han agotado Hermano Hermano Sigue para adelante Que hay grande recompensa Para aquellos Que aman a Dios A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Quiero que le diga conmigo a Dios Haciendo memoria De lo que Él sufrió En la cruz Por la sangre Por la sangre de Él Por la sangre de Él La sangre que limpia Sangre que me da La paz Adora a Dios Sangre que me Funda Adora a Dios Sangre Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me revive Esa sangre te puede cambiar Sangre que me revive En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Iglesia Escucha esto Iglesia Reprende las creencias Reprendela en el nombre de Jesús Dile al Señor en esta hora Toda creencia religiosa En el nombre de Jesús La echamos fuera Y la sangre de Cristo Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Deja libre las vidas Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Deja libre las vidas Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suelta Dios mío las vidas Tú tienes el poder Tuyo es el poder Dios mío Que las cadenas en esta noche Se rompan Que los yugos se pulgan Dios A causa de la unción Ahora En el nombre de Jesús Rompe esas cadenas Preciosa sangre Libere esos pensamientos Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Sangre que me da la paz Ven, ven, ven Sangre que me purifica Dios te está llamando Dios le está llamando Sangre que me purifica Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Preciosa sangre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Adorado Adorado hermano en esta hora No desprecies la palabra Que hoy Dios te ha dado No desprecies el mensaje de Cristo Que no te pase como en los días de Noé Despreciaron el mensaje de Dios Despreciaron el mensaje Que Dios le había dado Que Dios le había dado a Noé Ven, ven No desprecies el mensaje de Dios Él te está llamando Mira Hay gente que está diciendo En este momento Y a un cristiano Por el espíritu lo desierto Que molesta Que insiste el hermano Señor Reprenda diablo Porque la Biblia dice Forzados a entrar Estamos intentando Dios Estamos orando Que las vidas sean libres Que el hombre sea libre del pecado En el nombre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Padre en el nombre de Jesús Bella esta vida que ha pasado Dios Tú sabes Ella sabe el problema Que me redime La situación que ha estado enfrentando Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Porque hoy tú la liberas Hoy tú la sanas Hoy tú te glorificas en su vida Padre mío, Padre mío Opera un milagro en este corazón En esta vida En el nombre de Jesús Todo lo que está inmóvil Todo lo que está Dios mío paralítico Todo lo que está con dolor Padre en su cuerpo En esta hora Si lo crees Para el que cree Todo es posible Comienza Cree en el Señor Comienza a hacer en tu fe Lo que no podías hacer Ahora Dios Ahora Dios En el nombre de Jesús Rompe Dios mío con la maldición Rompe Dios mío Rompe Dios mío Aleluya con el dolor Llévatelo Sácalo Espíritu de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Yo creo en el milagro Yo creo en el poder de Cristo Yo creo que se levantó Y está vivo Una gota En el nombre de Jesús Sobre mí Una gota De tu sangre Sobre mí Mira esta mujer Está pidiendo fortaleza a Dios Oro Para limpiar mi corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Una gota De tu sangre Sobre mí Una gota De tu sangre Sobre mí Esa fortaleza Que el Espíritu Santo Te aliente Que el Espíritu Santo Te guíe Que el Espíritu Santo Te llene En esta hora Pasen y adelante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Sobre mí Yo te pido Que me lleves junto a ti Yo te pido Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Porque hoy Quiero cantar A este duro corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Esa gota De sangre Puede cambiar tu vida Puede cambiar tu corazón Yo te pido Que me lleves junto a ti En el nombre de Jesús Dios Yo te pido Con tu mano hermano Alábalo con tus manos Alábalo con tus manos Alábalo con tus manos Alábalo Pero que por la fe También recibimos esa bendición Amén hermano Estará por aquí si Está cumpliendo año hermano Y la familia está agradecida con Dios Amén 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 Porque Un año Más de vida Dios le da Amén Amén Dios bendiga A la dama que ha pasado hermano En esta hora Y yo creo que Dios la fortalece Hermana Amén Acérquese para acá Acérquese para acá si puede Cuanto alaban al Señor Amén Amén El libro de números capítulo 6 Y el verso 22 hermano Hermanos Amén 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 parece que hay hermanos que no le gustan que le hablen con diplomacia le gusta que le amén hermano oiga lo que dice la palabra de Dios Jehová habló a Moisés diciendo habla a Arón y a sus hijos y dile así bendecirá los hijos de Israel diciéndole Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz no tengo el nombre del cumpleañero amén Saúl Saúl López Herrera vamos a orar hermano la iglesia si está la iglesia todavía acá extienda su mano y oramos por la bendición que Dios le da a este niño hermano en el día de hoy amado Dios y Padre que estás en el cielo una vez más me acerco delante del trono a tu gracia y esta vez para pedirte Dios mío por la vida de Saúl para que seas tú Dios mío en este día Dios guardándolo de toda peste de toda enfermedad Dios mío en el nombre de Jesús la bendición Dios mío que un día Padre recibieron y que el día de hoy reciben Padre porque esa promesa es para tu pueblo Israel y hoy Padre mío en el nombre de Jesús se la damos a este niño Padre creyendo Padre amado que eres tú Dios del cielo quien bendice Dios mío quien sana Dios mío quien añade bendiciones y muchos cumpleaños más felices bendecimos a Saúl en tu palabra bendecimos a Saúl en tu nombre a los padres de él Padre en esta noche yo lo bendigo Dios mío y esa bendición sacerdotal Padre oh Dios mío caiga sobre ellos Padre mío sobre su papá sobre su mamá sobre sus abuelos la familia Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío en tus manos encomiendo a este niño Padre y que siga creciendo en estatura en conocimiento de tu palabra Dios y en sabiduría Padre y en el temor a ti Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret a su nombre a su nombre no sé si los hermanos le cantan amén Dios me le bendiga muchas gracias hermanos y ha sido un placer haber estado acá aleluya si pueden pasar a felicitarlo que está dormido pero le da la bendición amén vamos a cantar el feliz cumpleaños amén feliz feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios soy impotente te pueda bendecir feliz feliz cumpleaños te dio felicidad que tengas en la vida ya y en la eternidad hoy día de tu cumpleaños hoy día de tu cumpleaños venimos todos a saludarte y le pedimos al Dios de paz que te bendiga cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz que el Señor te bendiga cumpleaños feliz cumpleaños feliz Feliz cumpleaños deseamos para ti Que el Dios omnipotente te pueda bendecir Feliz cumpleaños, feliz felicidad Que tengas en la vida ya 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 termina Hoy día de tu cumpleaños Venimos todos a saludarte Y le pedimos al Dios de paz Que te bendiga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz A su nombre A su nombre Así vamos a dejar en este lugar a nuestro pastor Amén Con nosotros, aleluya Gloria al Señor Dios le bendiga hermano Gloria a Dios Aquí tengo un gran librón Aquí Pero está mejor este que traía yo Amén Gloria al Señor Los que se unieron en matrimonio Van a unirse Bueno Nosotros los pastores no casamos Nosotros los pastores lo que hacemos es dar la bendición sacerdotal Gloria a Dios para que Dios Ese matrimonio Gloria a Dios se fortalezca Y que sea Cristo El centro De ese matrimonio Así que invitamos Verá los dos testigos Invitamos al licenciado William Ruiz Gloria a Dios Y también invitamos a los novios Para que Estos son Póngamele dos sillas Por lo menos ahí Para que firmen O de pie ¿Qué dice usted hermano? Sentadito Dos sillas ahí Bueno la iglesia Como que no tiene servidores No miro nada Yo hermano No hay servidores Mi alma Alaba a Dios hermano Aquí Más para acá Sí Gloria a Dios Este se va Puede caer por aquí A ver los testigos ¿Quiénes son? William Calero Y usted el otro hermano Ramón Primeramente a Dios Le pido perdón Verá por La vestimenta Sé que no puedo estar aquí En el altar así Pero Estamos en Una labor Misionera De trabajo Gloria a Dios Y no voy a decir Como dicen Esa doctrina Que Dios lo que ve Es el corazón Dios te mira Te el mundongo Y te mira todo Los riñones El hígado El vaso Todo te ve Dios hermano Amén Lo importante aquí Es estar bien Como hablaba el mensaje Que eso fue lo que Yo pude captar Gloria a Dios Que muchos Tenemos lepra O gloria a Dios Pero Todavía No le damos lugar A Cristo A que Nos sane La lepra Del alma Y del corazón Si vamos a dejar Al licenciado ¿Dónde está? Aquí está el hermano William Ruy ¿Y a su nombre? Hola Como decía el hermano Démosle palmas Al rey de reyes El licenciado William Alfonso Ruy Velázquez Que verá Mucho gusto Por estar aquí En este lugar Siendo las ¿Qué hora tiene pastor? Las 8.10 8.10 A las 8.10 Minutos De la noche En la ciudad De Ciuna Constituido A fin de celebrar Boda Civil Entre los novios Aquí presentes Eberto Josué López Castro Y Marjorie Miranda Ambos son Mayores de edad Solteros Para tales efectos Verá Ya el novio Me proporcionó Sus datos De identificación Y con la novia Pues estamos pendientes Pero vamos a hacerlo En el nombre de Jesús Para que Se someten ahí En este estado Yo le voy a preguntar A don Eber Otro micrófono Otro micrófono Otro micrófono Otro micrófono Otro micrófono Otro micrófono Contestivas Y a su nombre Le palma Al rey de reyes Como que estamos En un velorio El sueño Y a su nombre Gloria a Dios En este estado Le preguntamos Al novio Si es de su libre Y espontánea Voluntad La decisión Que usted Está tomando En contraer Matrimonio Ante Dios Y ante esta autoridad Como juez civil Así es Amén Así es De su libre Voluntad Gloria a Dios En este estado Le pregunto A la novia Si es de su libre Y espontánea Voluntad La decisión Que usted Está tomando Hoy En esta noche Hoy 6 de marzo Del año 2017 A las 8 Y 10 minutos De la noche En contraer Matrimonio Con el novio Aquí presente Es de su libre Y espontánea Voluntad Amén Vuelvelo a afirmar Gloria al Señor El pueblo El testigo Los pastores En este estado Le voy a preguntar Al testigo Bajo la pena De falso Testimonio Una advertencia Si a usted Le consta Que la novia Es soltera No tiene compromiso Amén No hay nadie Que pida Un segundo Le vamos a dar Si no Callen Para siempre En este estado Le damos el micrófono Al testigo Hermano De la Pacentura De Masaya Hermano William Calero Usted es testigo Bajo la pena De falso Testimonio Que el novio Es soltero Amén No tiene compromiso Ninguno Le voy a dar Un segundo A cualquier persona Que se quiera oponer Ante esta boda Medio segundo Si no Callen Para siempre Si no hay oposición Va de viaje No hay nadie No hay Rápidamente Le quiero dar un consejo Como dice la palabra Del Señor En Colosense Capítulo 3 Y dice la palabra Del Señor Escuche bien Mujer Las mujeres Se sujetan A vuestros maridos Y maridos El versito Amad A vuestras mujeres Como Cristo El orden de Dios Es de que La mujer Tiene que sujetarse Al marido Y el marido Amad A vuestra esposa Porque siempre El Señor Habla del orden De Dios Ese es el orden De Dios Y cuando la casa Está en orden Entonces hay bendición Pero lo más importante Es que lo están haciendo Uno Aquí Verá Y en presencia Del Señor Porque estamos Aquí donde el Señor Está en todos lugares Entonces el consejo Que yo les doy Verdad Es que Se amen Se respeten Tengan confianza Dice la palabra También en Génesis Y por eso El hombre Dejará padre y madre Y se unirá A su mujer Y serán una sola Carne ¿Qué significa Una sola carne? Espero verdad Que no hagan problemas Pero si en un caso Hay Verdad Sus problemas Son entre ustedes dos Aquí no tiene que venir La suegra El suegro El yerno Y Resuelva El tío El gato Nada de eso Tiene que Así como se están Cazando Los dos Verdad Están teniendo ese Voto de confianza Resolver Resolver Sus problemas Amén Hermana En la almohada Bueno Que sus caricias Dice la palabra Que sus caricias Te satisfagan En todo Tiempo Si es verdad Y en el libro De Cantares Habla bastante En nombre De la república Con la facultad Que la excelentísima Corte Suprema De justicia Hoy me otorga Declaro A don Eber Y a Marjuri Marido Y mujer En este estado El novio Se puede poner de pie Y le da un besito A la novia Un besito Un besito A ver Sinvergüenzamente Tranquilo Dele su besito Ahí Dele su besito Hace hoy Pastor Que se repita Que dice el pueblo Que se repita Y en la boca En la boquita Tiene que ser Y a su nombre Santo Vale Eber No te dejes Un besito más Gloria a Dios Pues ahí dejémoslo Pues Gloria al Señor No disculpas Gloria a Dios Entonces me firma Aquí en la línea 27 ¿Quién? Eber Eber Bueno Ebercito Y a su nombre Y firmado Va Pastor Ok Ahora viene la novia Y me firma Por favor ¿Cómo se llama la novia? Marjorie 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 Y a su nombre Gloria Está con hambre el pueblo Pastor ¿Ah? Creo que es la cena Que va a ser Que plato de comida Que le dio A ver el testigo Del apacentro Perdón Testigo de Jehová De Jehová O de Masaya No sé dónde le llamamos Ahora sí son testigos De Jehová Es verdadero La bancaria Es suma Mi hermano Sin Pasarse a la otra línea Para que no se me Ahí Pastor Y el pueblo dice Amén Bueno pues Y le doy un aplauso Grande al Padre Ahora Le dejo a usted Pastor Para que usted termine Yo Yo no sé Si tiene problemas Pero yo sí Miré un problema Como que está Seria Marjorie Ah Se tiene que reconciliar ¿Qué le hiciste? Ah bandido No, no, no ¿Qué te hizo Marjorie? Agárralo de la mano Sí Porque imagínate Para darte la bendición Sacerdotal Dice que no puede estar Enojado con tu hermano No queremos Ver a hacer esto Públicamente Pero Queremos ver a que la bendición Fluya de una manera Poderosa Especial Porque El que haya esposa Que dice la Biblia Haya El bien Amén O sea Miradita Para Ever Se ve con una sonrisita Esa Pentecostales Alaba lo que él vive Hermano Así que Bueno Muchas cosas Dice la Biblia Acerca del matrimonio Pero una de las cosas Muy importantes Dentro del matrimonio Una de las bases Fundamentales Es el amor Si no hay amor Si no hay amor No hay respeto No hay paz Y todo se va a derrumbar Por eso en esta noche Verá La Biblia habla Primera de Corintios Dice en el capítulo 7 Versículo 2 Pero a causa De las fornicaciones Cada uno tenga Su propia mujer Y cada uno tenga Su propio marido Ya oíste Es bella Nada más Ya oíste Marguerite Él Nada más Que ahorita está en serio Enojado Pero así dice la Biblia El marido cumpla Con la mujer El deber conyugal Y así mismo La mujer cumpla Con el marido Dice la Biblia En el versículo 4 De la primera carta Capítulo 7 La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Si no el marido Ni tampoco tiene el marido Potestad Sobre su propio cuerpo Si no la mujer El versículo 5 Que dice Algo especial Dice No os negueis El uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocupado Ocuparos Sosegadamente En la oración Y volved a juntaros En uno Para que no se Nos tiente Satanás A causa De vuestra Continencia Y también El apóstol Pedro Hecho algo Hecho algo ahí también Gloria a Dios Alabado sea su nombre En la carta Primera Y el versículo Gloria al Señor A su nombre Gloria a Jesús Hermano Primera de Pedro Estamos buscando aquí Que dice la Biblia Gloria a Jesús Asimismo Asimismo vosotras mujeres Lo que decía el licenciado Estad sujetas A vuestro marido Para que también Los que no creen A la palabra Sean ganados Con palabra Por la conducta De su esposa Y Dice también La palabra Que los maridos Gloria al Señor En el versículo 7 Y vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas Sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso Más frágil Y como A coheredera De la gracia De la vida Para que vuestras Oraciones No tengan Estorbo Gloria a Dios Hay uno que anda En bravo Con la esposa Y dice No mi oración Llega al trono De quien De quien llega Yo no sé Si sea de Dios Pero dice Tiene estorbo Ahí la oración Así que en esta Maravillosa noche Vamos a orar ¿Dónde está mi esposa? Venga para acá Usted ya sabe Cómo es este Papeleo Gloria a Dios Este asunto Si Si están enojados Yo les recomiendo Que se reconcilen Que se en el besito Ahí Pico con pico ¿Cuántos Verás que es así El asunto? Alábalo Beso 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 En la boca Y en la boca Si hombre Sellándolo Con un beso Con broche de oro Para echarle Aceitito Ahí Perdona al hombre Si Perdónalo ya Hombre Marguer Si te hizo Pena Yo voy a cerrar los ojos Dale Uno Dos Y tres Un aplauso Al señor Hermano Póngase de pie Y vamos a orar Levante la mano derecha Gloria a Dios Ellos son Hijos de Dios Hermano Y no podemos Tomar Yuris Señor Para que tú le des Fortaleza Sabiduría Y ella pueda Vivir En paz Con el marido Que tú le has dado Señor Yo la bendigo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Padre Bendice la vida De Ever Dios Eterno Dale sabiduría Ever Dios Eterno Y a ellos Juntos Dale amor Para que ellos vivan Señor Una vida quieta Y reposada Señor En el nombre Jesús Dios mío Que se puedan soportar Cada día de su vida Dios Que puedan estar En las buenas Y en las malas Dios Que tú puedas Dios mío Suplirle Cada necesidad Eterno Rey de Gloria Y que ellos Entiendan Lo que dice Tu palabra Que este Contrato Señor Es hasta que la muerte Los separe Dios Bendícelos Dios En esta maravillosa noche Padre Y todos los que vayan A procrear Sean mujeres O varones Como hijo Dios Tú puedas Dios mío Bendecirlo En el nombre Jesús Y le puedas Suplir Conforme a tu Riqueza En gloria En esta noche Padre Bendecimos Señor Este Contrato Matrimonial Entre Marjorie Y Ever Dios Y lo bendecimos En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Y el pueblo De Dios Dice Y le da un aplauso Fuerte Grande Dele un abrazo Ahí A Lejera Agarrala Que es tuya Por las leyes Y mi deber Era bendecirlo Vamos a cantar Esa canción De Rabito ¿Cómo que se llama? ¿Se la saben? ¿Ah? Un pacto Así es Que te quiero De la hermanita Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Cada momento Si me fui a las naciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene el final Un pacto Cuando nos hicimos Tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Este amor Que no se rompe No me cansaré De repetirlo O más allá De ser mi cantación Déjame decirte que Que te quiero Amor Que eres un pescado Bella Más vida Que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía Que al pasarte No podía Y aprendimos A más Del modo ideal Lo nuestro no tiene el final Un pacto Con Dios Que hicimos Tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú más Más allá De ser mi Gran pasión Déjame decirte Que Que te quiero Gloria a Dios Aleluya Así vamos a dejar al pastor Gloria a Dios Para que nos despida Amén Felicitamos de una manera maravillosa La decisión que tomaron Eber y Marjure En esta noche Fue una bendición de parte de Dios ¿Verdad? Que viniera La oportunidad de matrimoniarse Hasta acá Es decir a nuestra casa Y Felicitamos Y esperamos que Se levanten Quiero decirle Que no porque sea Mi hijo Pero este chaval Trabajaba en un ministerio Y buscaba mucho al Señor Pero La situación así es Verdad El hombre nunca puede estar solo Había tenido un estancamiento Pero esperamos que De ahora en adelante Dios lo va a levantar De una manera muy maravillosa Así que Hermanos Tengo un anuncio También O sea Entonces son dos anuncios Pero el primer anuncio De parte de Zayda Y Ismael Que todos los hermanos Pasen A la cuadra O es media cuadra Que pasen A un brinde Que tiene ahí Para todos Los hermanos Que andan de Managua También Los que nos visitan Y Ahí van a pasar Siempre Bueno No sé cómo lo van a hacer Verdad Pero Así Esa es la La razón que hay Para todos Ahí hay un brinde El otro aviso O anuncio Es Que mañana Estaremos saliendo A las Ocho en punto Para el lugar También También por la tarde Tenemos la inauguración De la casa De oración Donde estamos Invitando Los que están Hoy Presenciando Con su presencia A este culto Les invitamos Mañana Que tenemos También la inauguración De la casa De la casa De oración Donde vamos A estar Ya Entrando A la casa De oración Y luego El culto Dentro De la casa De oración Así que Solamente Eso Y vamos A dar Gracias A Dios Por todo Lo que se Ha hecho Amén Señor Soberano Del cielo Y de la tierra Te agradecemos Señor Por cuanto Estamos sacados Dios mío Alabándote Y glorificando Tu nombre Bendice Señor Dios mío El que llevó Las cadenas De coros Bendice Señor Los que llevaron Los himnos Congregacionales Dios mío En el nombre De Jesús Te pedimos Dios santo La gloria Oh Cristo Glorioso Te pedimos Señor Jesús Que tú Errame Bendiciones Dios mío Santo Es tu nombre Dios mío Bendice De una manera Muy especial Dios santo La gloria A todos Los que estuvieron Acá En el nombre De Jesús Amén Y amén Algo Que se le escapó Al hermano Pastor Un anuncio Dice No sé Aquí Quien con los caramelos Una de las jóvenes Quien con los caramelos A ver yo También Pase 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 Hermano Hermano De Asunción Desde ahí A otras hermanas Y ahí Las hermanas Y ahí Entonces ahí Le pasan ¿Quién puede abrir De los hermanas? A ver Los zapatos De la dama Aquí hay zapatos De la dama La dama Que no le quiere No le quede El zapato Me la pasa Para acá Porque hay Los niños No le quede Ok A ver 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 Mira Mira No No Falda Aquí Miren hay que romper para los niños para los niños para los niños no quieren la medición esta le queda aquí esta está muy chiquita a la niña no le da hermana por arriba el otro zapato espéreme baja el pie, amor toma tu chancletita ya hermano, me la tomo ya ok, vamos ya sale con esta niña ya, vaya espéreme, si damos una demos esta demos esta, que vienen a la iglesia ya tenemos, pero amor a ver, niña, a ver, abre a ver a ver amor, abre el pie rápido ahí, a ver amor a ver, otra foto ya tome, váyate para el niño espéreme para el niño, si mídele ahí mídele ahí o es más grande que no? sí lo peado usted usted eso ¡esas esta ya la he dicho! ok la vinela te la he dicho coja lo peinó ¡Mamá! ¿Qué número usted? ¡Siete! ¡Siete! ¡Muy grandes! ¡Muy grandes! ¡Muy grandes! ¡Parece muy grandes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estas quedan estas! ¡Tenés que pedir! ¡Me díganlo! ¡Ahí tienen que chazar! ¡Eso es seis! ¡Eso es seis! ¡No le quedan estas! ¡Vamos! 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 ¡Esta hora! ¡Ahí está! ¡Chacho que se casó! ¿Dónde está? ¡Chachos! ¡Hermana! ¡Se lo paga! ¡No le quedan el quinto! ¡No le quedan el quinto! ¡No le quedan el quinto! ¡Que pasó el niño! ¡Que se llueve! ¡A ella! ¡Mamá! 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 ¡No lo rompe! ¡A ella! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Un zapato número 9 quién es? 9. ¡40! ¡No se quede! ¡No pues religion! ¡No me quedan los zapatos! No te quedan. Bueno. Páselos, pues. Estos son grandes, es grandes, ¿verdad? pero bueno y hermana y mire le quedaron se pusieron y se quedan 36 esta es muy grande y esta es 38 36 a los niños ya le dieron ese niño chinelita no el niño se le quita esta es esta es 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 es